Reconozco que me enamoré de la manera que no imaginé y en el aroma que encontré en tu piel me sumergí una vez y allí estuve escondido Me sentí el dueño de tu corazón y en mi locura perdí la razón y en un momento me faltó tu piel, no sé qué voy a hacer hoy que no estás conmigo Y cuántas veces miro al mar inmenso igual que mi tristeza Y cuántas veces te he escrito tu nombre en el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante para hablar conmigo Si me creyeras que no soy su amante, que no soy nada tan solo un amigo Me sentí el dueño de tu corazón y en mi locura perdí la razón y en un momento me faltó tu piel, no sé qué voy a hacer hoy que no estás conmigo Reconozco que me equivoqué, no vi en tu cielo forma de perder Pero te juro que ya se acabó lo que nunca empezó, por favor te lo pido Y cuántas veces miro al mar inmenso igual que mi tristeza Y cuántas veces he escrito tu nombre en el espejo esperando que vuelvas Si me llamaras tan solo un instante para hablar conmigo Si me creyeras que no soy su amante, que no soy nada tan solo un amigo Si me creyeras que no soy su amante, que no soy nada tan solo un amigo Si me llamaras tan solo un instante corazón, si quieres hablar conmigo Si me creyeras que no soy su amante, que no soy nada tan solo un amigo Y yo te juro que no soy su amante, que soy tan solo un amigo Si me creyeras que no soy su amante, que no soy nada tan solo un amigo Y en un momento me faltó tu piel, no sé qué voy a hacer hoy que no estás conmigo Si me creyeras que no soy su amante, que no soy nada tan solo un amigo Y yo te juro que ya se acabó lo que nunca empezó, oye bien lo que te digo Si me creyeras que no soy su amante, que no soy nada tan solo un amigo Me siento el dueño de tu corazón, no sé qué voy a hacer hoy que no estás conmigo Oye mi amor, no dejes que te laven el cerebro, no sé qué voy a hacer Oye mi amor, no sé qué voy a hacer hoy que no estás conmigo